Hola, me llamo Petula, soy una mujer que viene de Brasil, soy una mujer muy, muy, muy libre, 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 libre. Hoy, hoy, yo veo presentar mis amigas, son una tropa de galinetas. Venga, vi. Hola, hola, las copinas. Subimos, subimos, subimos. Hola, las copinas. Hola, Paquita. Paquita, ¿dónde está? Paquita. Excusezame, yo pienso que, yo pienso que ya va un petit problema, porque las copinas, en fait, no son para entrar en la noche. Son encore, si le voy a hacer la fiesta. Ah, mis hermanas son revenus, ven, subimos. Mis hermanas, mis hermanas. Venga, mis hermanas. Subimos, 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 subimos. Hermana, Paquita, Paquita. Hola, yo voy a hacer una pequeña confianza. Perdón. Y yo voy a decir, todo simplemente, que, después que me cambié de vida, y ya lo han visto, me gusta mucho, he cambiado de ambiente, y yo viví en la plena natura. Yo soy, completo, completamente, ebana ē ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!